Hola amigos, soy Elfego Vásquez, estamos nuevamente aquí por la región de Zacapala, Puebla en un lugar que se llama El Salado, una caída bastante profunda. Ustedes pueden ver la majestuosidad de este increíble paisaje aquí en el mero mero centro de la Mixteca Poblana, municipio de Zacapala, Puebla. Vean nada más la belleza de estas increíbles montañas llenas de historia, de naturaleza y de mucha energía. Quizás puedan escuchar la caída del agua. Allá al fondo, se encuentra Tepeji de Rodríguez. Girando un poco hacia la derecha, en esta mesa, se encuentra Tepeji el Viejo. Una ciudad prehispánica, amurallada, realmente increíble. Que en otra ocasión vamos a intentar llegar a la cima para poder compartir con ustedes toda esta majestuosa ciudad prehispánica que se encuentra en la cima de esta montaña. Y hoy pues venimos a recorrer esta parte, que la verdad es increíble. En otra ocasión vendremos a explorar un poco el lugar de noche, a acampar en esta zona y mostrarles parte del paisaje nocturno. Sigan nuestras redes sociales, compartan, suscríbanse y denle like a todos nuestros videos.